Hola y bienvenidos a Notiviral. El actor Julián Román en la nueva producción de RCN, La Sustituta, se reencontrará con dos de sus exparejas. Una colombiana, la otra argentina. Julián Román es una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana y a pesar de que estuvo varios años por fuera de este mundo, el hombre es recordado por proyectos como Las Muñecas de la Mafia, Francisco el Matemático, Mujeres Asesinas, Los Reyes Valentino, El Argentino, entre otras. Ahora regresó para un nuevo proyecto de RCN. Se trata de La Sustituta, una telenovela para VX, el servicio de streaming en español de Televisa y Univision, que será protagonizada por la actriz colombiana Mejide Isa. La historia original de Julio Jiménez e Iván Martínez, narra la vida de Eva, interpretada por Mejide, quien arriba a la casa de Victoria de Urquijo, interpretada por Geraldine Zivik, una mujer millonaria con una personalidad fuerte y autoritaria. Lo que llama la atención de esta nueva producción, es que Julián Román, tras su regreso a la televisión colombiana, compartirá pantalla con dos de sus amores pasados. Se trata de las actrices Silvia de Dios y la argentina Geraldine Zivik. Con Silvia, mujer que le lleva 12 años, terminaron en buenas condiciones e incluso Román es amigo de su hijo. Luego, el bogotano se enamoró de Geraldine Zivik, quien tiene actualmente 47 años, cuando los dos actuaban en la telenovela Los Reyes, también de RCN. Si bien recordarán buenos momentos juntos, en la actualidad el actor tiene una relación con la actriz venezolana Juliette Bardau, recordada por sus papeles como Pa, Quererte, La nieta elegida, Hasta que la plata nos separe y en Tía Allison, la nueva producción del canal RCN. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios.